experimentando como consumidores en las últimas semanas. ¿Qué pasó en mayo? Bueno, una desaceleración de la inflación, que es una tendencia que viene de los meses anteriores, y una profundización de la caída en las ventas. Gente que compra cada vez menos, en volumen. En síntesis, es lo que se desprende de este estudio del Centro de Almaceneros, cuyos datos principales vamos a repasar a continuación. Centro de Almaceneros de Córdoba, ¿no? Lo que muestra es que la inflación en Córdoba estuvo en mayo en el 4,8%. Si se confirmara a nivel nacional, este número sería el más bajo en dos años. La interanual, acumulada del 332%, y la acumulada en lo que va del año, de enero a mayo, 79,6%. Son números que al Centro de Almaceneros de Córdoba le vienen dando muy parecido con el promedio nacional del INDEC. La canasta básica para un hogar, para una familia tipo, una familia tipo tiene que sumar ingresos totales, combinando, se supone, los sueldos de dos adultos, planes sociales. Para no ser pobre, la suma total tiene que dar 998 mil pesos, según el Centro de Almaceneros. Esa es la línea de la pobreza para una familia tipo ingresos totales. Y la línea de la indigencia, que solo alcanzaría para una alimentación básica, 575 mil pesos. También para una familia tipo, 575 mil pesos ingresos totales mensuales. Comparamos con el mismo mes del año anterior. La línea de la pobreza en mayo de 2023 estaba en 231 mil pesos. Bueno, ahí está la inflación interanual que registra el Centro de Almaceneros del más del 300%, se explica también en esta comparación. La palabra de los responsables del Centro de Almaceneros. No, las familias no ven este alivio de estos porcentuales, ya que, bueno, es un piso bastante alto. Los ingresos no se han recuperado a la velocidad que lo ha venido haciendo esta inflación. Recordemos, ya para 2024 tenemos un 79,6%. La inflación tan solo en 2024, y si ya vemos la interanual, estamos en un 332%, semejante número. Ya migrar a segundas y terceras marcas es algo totalmente instalado, pero hay otro segmento de familias, las más humildes y las más vulnerables, donde realizan ya no recortes de marcas, sino recortes de ingestas. Y este es un dato muy preocupante. Si bien esto viene sucediendo hace tiempo, viene en constante crecimiento. Cuando tenemos que decir que el 10% de las familias o algún integrante comió solo una vez al día o no comió en todo el día, cuando decimos que el 16% de las familias debió pedir dinero prestado o debió hacer algo que no quería, como salir a pedir alimentos, luego un margen del 18%, en algún momento de mayo se quedó sin comida esa familia. Luego, el 27%, en algún momento sintió hambre y no comió, y el dato más alarmante y más grande es que el 47% de las familias elimina alguna comida. Generalmente, la cena se merienda más tarde. Esto habla de que estas familias, cuando ya no pueden llegar a presentar un alimento, comienzan estos recortes, esto desprendido del segmento social de las encuestas de hogares, bueno, las frías realidades y dolorosas realidades detrás de los números. Bueno, por supuesto que la inflación es el principal enemigo del salario y todos notamos en estos últimos tiempos que cada vez tenemos que trabajar más para poder acceder a los productos que históricamente han formado parte de nuestra canasta. Vamos a repasar un estudio que hizo Infobae, que lo publicó este fin de semana, comparando los precios de los productos del año 2016 con los del 2024 y la cantidad de tiempo que se requería en aquel entonces con el de hoy para poder acceder. Veamos, por ejemplo, el pan. Para comprar un kilo de pan en el 2016 teníamos que trabajar 20 minutos. En el 2024 se duplicó 41 minutos. Fideos de 400 gramos, 11 minutos. Necesitábamos trabajar en el 2016. En el 2024, 23 minutos también, ¿no? Se duplicó. Asado, por ejemplo, para comprar un kilo de asado se requería trabajar 69 minutos. Bueno, ahora 112 minutos es lo que necesitamos para poder acceder a un kilo. La leche, otro producto básico que no puede faltar en ninguna familia, un litro, había que trabajar 10 minutos. En el año 2024, 22 minutos. A ver, como conclusión lo que podemos decir es que obviamente se deterioró el poder de nuestro salario y pasó a valer la mitad. Y eso se percibe todos los días en los pequeños almacenes pero también en los supermercados porque lo que se está derrumbando es el consumo. Es decir, si bien hay una desaceleración de la inflación, esto no significa que los precios hayan dejado de aumentar. Están aumentando de una manera más lenta. Bueno, desde la Cámara de Supermercados advierten que en lo que va del 2024 la caída en el consumo de alimentos y bebidas es de hasta el 23%. Pese a la contención y a la baja sostenida de los índices inflacionarios que realmente nos alienta a pensar en forma optimista estamos transitando una situación de contracción del consumo bastante importante principalmente en los últimos tres meses. se puede ver un consumidor mucho más pensante en el momento de cerrar su compra donde busca precios y donde participa principalmente la segunda y las terceras marcas han ganado terreno en este escenario. Esto quiere decir que el consumidor busca alternativas principalmente de precios y han caído categorías premium las categorías de marcas premium y las familias de productos de marcas premium van perdiendo terreno en el contexto general y en los rubros del supermercado los más golpeados evidentemente son carnes enfiambres perfumería y limpieza si tenemos que optar pero en general la caída es absolutamente total. Yo cuando me refería a los productos premium por ejemplo en el departamento de lácteos los yogures especiales los quesos especiales evidentemente son también dentro están dentro de los más afectados tiene que ver en lo general en lo cotidiano y en el consumo masivo diario no es muy importante la caída del consumo y bueno realmente es la más importante de los últimos 12 a 15 años.